Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Runaway 3 Vamos a ver por dónde lo dejamos, que llevo un par de días sin jugar Aquí estamos en la cabaña del tal... Chapman? ¿Se llamaba Chapman? ¿Cómo se llamaba este hombre? A ver, vamos a hacer aquí la foto Chapman, exactamente Hijo, ¿quieres labrarte una brillante carrera protegiendo a tu país? Vale, eso creo que no lo dijo ayer, ¿no? No lo sé Bueno, pues después de la pedazo de conversación que hemos tenido aquí con el doctor Pues... con el doctor Bennett Pues nada, aquí el caso es más complicado de lo que nosotros nos esperábamos Aquí al final hay también el asesinato de este tal Chapman, pues es que está por en medio Y luego está lo de... lo de Brian O sea que tenemos aquí una movida de tres pares de cojones Así que, pues nada, tenemos que seguir investigando Ya revisamos toda la parte de abajo Y cogemos, pues, algunos objetillos Tenemos los guantes, ¿vale? De Chapman Y esta paleta, ¿esto qué era? Un buen insecticida Ah, vale, mira, con la... con la mancha de la... de la mosca y todo Y una nota Me la ha dado Bennett antes de ducharme ¿Qué es esto? Es una fotocopia de la nota de suicidio que encontraron al lado del cadáver de Chapman Vale, sí Dice... a la atención de la honorable jueza Lutricia C. Weasley Ruego al cielo que me perdone por lo que voy a hacer Pero aún más ruego para que la justicia vuelva a los Estados Unidos de América Un país al que parece haber abandonado sin remisión ¿De qué sirve defender a la patria si la patria no le defiende a uno? ¿De qué le sirvieron a mi coronel Nazaniel H. Korsmayer Cuarenta años de servicio sin tacha? ¿Por qué un asesino como Brian Vasco puede pretender burlar a la justicia Con una pequeña mentira y una falsa amnesia? Espero que mi desgracia y deshonor sirvan al menos para que usted Como jueza instructora del caso Recapacite y decida dónde debe estar el asesino Y dónde la justicia Que Dios se apiade de mi alma ¿Me estás diciendo que te has suicidado por esto? Bueno, seguramente no Pero, eh... Es que es ridículo No sé, vamos afuera A ver Ya que todo lo de aquí lo hemos registrado Qué bonito Precioso A ver qué tenemos Mirar coche de Bennett Supongo que lo alquiló Bennett para venir hasta aquí Arrancar coche de Bennett Ni siquiera tengo las llaves Y nunca se me dio bien puentear coches Pero tampoco quiero ir a ningún sitio Ya lo sé Pues si es por probar cosillas A ver Tenemos un cobertizo de M para explorar aquí Vale Pues es lo que deberíamos hacer, ¿no? Cabaña Vamos a hacer un vistazo al F2 Porque aquí hay muchas cosas Y al final no hay nada Vale, está esto y esto Mirar bajo el puente Bueno Pues miramos bajo el puente También hay que tener en cuenta que el camino avanza Ya nos pasó en el cementerio Que no sabemos que había un camino extra El lecho del río está completamente seco Pero... ¿Y eso de ahí? Gina Ahora toca aplicar todos tus conocimientos de danza exótica ¿What? ¿Qué haces? ¿Really? Mira que bien Un cortacable ¿En serio? En serio Acabar con un cortacable de ahí abajo ¿Qué? Que no Que te lo acabo de quedar flipado Ir abajo el puente No Al coger el cortacables Ya he visto que no había nada Aparte de piedras y matojos Muy bien Muy bien Muy bien Vale Pues no hay nada más ¿No? No A ver Anda para acá A ver si Espérate que hay más camino Más camino Lleva a la carretera principal del condado Y el final No Cuanto más me aleje de la cabaña Menos posibilidades habrá de encontrar lo que busco Perfecto Mira nada más No Vale Teletransportación Vale Vamos al cortizo Anda Qué casualidad Tengo un corta... No sé qué Por aquí Vale, pero esto es un cortacables No es una sisaya No creo que funcione con esto Cortar candado Con un cortacables Lo veo difícil Vale Muy bien Pensamos igual Chica Vamos a ver Y aquí parece ser que ya no Ha avanzado mal ¿No? A ver No Para adentro Vale No podíamos subir, creo Ir al baño Bueno, sí Pero ¿para qué? Vale, vamos para acá En realidad tenemos que investigar solamente Salir al porche trasero Aquí sí que no hemos salido Me parece A ver qué tenemos por aquí Vale, esto No lo habíamos visto Solo registramos la parte de abajo de la casa En casa de mis padres había uno del mismo estilo Abrir pozo Está cerrado con candado Vale Otro candado que no podemos abrir porque tampoco va a poder abrir con un cortacables un candado Obvio Uy, qué va Si el candado es bastante más grueso y duro que un cable Muy bien Tenemos esto ¿Nena más? Sí que hay más, sí Vale, aquí tenemos Esto Y esto Y esto Pues se supone que dar la vuelta a la caballa, ¿no? No lo sé Vale Mirar raspas de pez Seguro que son los peces que Chadman pescó el día de su muerte Coger una de las raspas de pez Seguro que son los peces que Chadman pescó el día de su muerte No podría cortar el hilo de pescar con la mano Y con los dientes, no llego Anda, qué casualidad Tengo aquí una cosa muy útil No veo de qué me podría servir la raspa Pero... Tú pilla, tú pilla Qué asco Esto seguro que acaba sirviéndome Vale, el anzuero Mmm, interesante Mirar al bosque Eso son abedules, ¿no? ¿Ir al bosque? No quiero alejarme demasiado de la cabaña Vale Pero te lo pone ¿Por qué? ¿Por qué? Ir a la parte delante de la cabaña Ir a la parte delante de la cabaña O sea que Es exactamente aquí Nada ¿De qué nos puede valer El hilo de... El anzuelo? No lo sé, gente Es que en realidad Aquí como no te pone exactamente Lo que es la misión En concreto ¿Vale? Porque... No sé No sé, hablemos con... No quiero subir y meterme en el terreno de Bennett Eso sí Para hablar con él Mejor me siento en el sofá Que estoy más cómoda Vale Sentarse a hablar con Bennett Vale A ver si hay algo nuevo Esa es una buenísima excusa Para vaguear un poco Muy bien Como dicen en mi pueblo Magantear De Magante Usted dirá Vale Acerca de Chapman Acerca de nuestros objetivos en esta casa Acerca del cobertizo El cobertizo el nuevo ¿Vale? Para ver ¿Esto qué es? Los objetivos Me interesa ver los objetivos Acerca de nuestros objetivos en esta casa Vale ¿Qué hemos venido a hacer aquí? ¿Ha encontrado algo de lo que buscamos? ¿Ha encontrado algo de lo que buscamos? Aún no A excepción de la desaparición del ordenador portátil Que seguro había en el escritorio de aquí arriba Vale ¿Y qué hemos venido a hacer aquí? ¿Qué hemos venido a hacer aquí? Nuestra misión aquí es doble Por una parte Encontrar ese mensaje Que Chapman quería entregar a la jueza Y por otra Dar con pistas Que demuestren mi teoría De que no se suicidó Vale Necesitamos encontrar ese mensaje Vale Autorización Nada Otra cosa Acerca del cobertizo Acerca del cobertizo No tendrá las llaves ¿Verdad? Sí Espere que se las lanza Anda coño Mira Ahí tiene Me lo puedes hablar de antes ¿Sabes? Hala Torpe Toma Justo debajo de la encimera Anda coño ¿Dónde está? Un agujero Seguro que en ese agujero Anda Mira Mira Y encima no me cabe la mano Mira porque Tenemos algo que nos puede valer ¿Eh? Eh Bennett Sí Que las llaves Se me han resbalado Y Están debajo de un mueble Y Supongo que tan poca cosa No supondrá ningún problema Para usted ¿O me equivoco? ¿Problema? No No Que va Era por Tenerle informado Vaya fastidio Vale Vale Pues Eh A lo mejor hay que combinar esto con esto No sé por qué Bueno Sí, sí Por Como alargador Lo haría con gusto Pero parece que la de antes era la única de la zona No Vale ¿Esto es lo suficiente largo y cortarlo? No lo veo claro Vale Yo tampoco ¿Y al revés? No No veo la necesidad de hacerle un agujero a eso Ah Los guantes no A ver Bueno Vamos a intentar hacer algo con esto A ver Coño Usar anzuelo con bajos de la cocina Así sin nada Eso me parece interesante Pero Exactamente ¿Dónde? Ah Vale Sacar sobre con el anzuelo Es verdad Está aquí el sobre este Pescar llaves que en el agujero A ver Pescar las llaves Eso pinta bien No Mira que mañosa ¿Eh? Lo que decía Recuperar las llaves no ha supuesto ningún problema Vale Veamos el El sobre ¿No? Ah sí Ya me gustaría Pero el espacio entre el mueble y el suelo es tan pequeño que no puedo meter la mano del todo Vale Pues usemos el matamoscas ¿Qué te parece? Buena idea Gina ¿Quién no ha hecho eso una vez tío? Así Qué grandes tío Esta gente depende de los estudios Vale Aquí hay un sobre Miremoslo No llevas ello Puede ser el sobre que vamos buscando Míralo coño Está vacío Ah que está vacío Vale Solo tenemos el sobre Urgente Vale Son las llaves de Chatman Abren todas las puertas y candados de la cabaña Muy bien También el pozo Bueno Lo averiguaremos Vamos por esta parte Bueno da igual Por la que salgamos la verdad Vamos por aquí Vamos para allá Y cogemos la llave Hacemos así Tachán Vale Vamos a ver ¿Qué nos depara el cobertizo gente? Ah Está hecho un desastre Ah claro Olvidaba que Bennett me ha dicho Que los del FBI y los militares Registraron esto de arriba abajo Pues mira Mejor Todo eso que me ahorro Ostras aquí de todo A ver veamos Secadora Ahora entiendo Por qué no hay tendedero en el jardín Vale No tengo nada que secar Ni siquiera el pelo Porque no me lo he lavado al ducharme Por eso me he puesto la gorra Muy bien A ver lavadora ¿Hacía Chatman su propia colada? Hacer la colada No tengo nada que lavar Bien Mira la cesta de pesca Creo que ahí es donde los pescadores meten a sus víctimas Qué malo suena eso Huele fatal Paso Mirar cuerda Coge la cuerda directamente Que nos puede ser útil Otro indicio De que Chatman no se suicida Teniendo una cuerda así de maja Para ahorcarse ¿A quién se le ocurriría pegarse un tiro? Con lo que ensucia eso Prefiero pegarme un tiro Antes de que sufrir De que los hombres tanto les Espera ¿Por qué no hay sangre en el suelo de la cabaña? Esto se pone cada vez más complicado Bueno se supone que lo han limpiado ya ¿No? Que digo Prefiero pegarme un tiro antes que ahorcarme O sea que no te Rompas el cuello directamente Y te quedas ahí sufriendo ¿No? A ver Vale aquí hay un equipo de burceo Se parece al que llevaba el malo de De aquella peli Sé que la vi el último verano Que crack Habéis visto el guiño ¿No? Sé que la vi el último verano La película es Sé lo que hiciste Y sé el último verano Aquí en España se titula así Vale Cuando llueva Si llueve O sea que no Mira el traje de neopreno Un traje de buzo normal y corriente Lujar traje Este hombre Vale Mirar mesa Antuelos Un cortacables Recochineo ¿No? Ya ves todo lo que ha cogido antes ¿Eh? De cuenta Hay varias cosas que me hubiesen servido en su momento Pero ahora ya voy servido Muchas gracias Vale Es la mesa al completo A ver herramientas Hay una mezcla de útiles de jardinería Pintura Pesca ¿Has llevado de pronto? No Creo que no hay nada que me pueda servir Vale Los que registraron esto se despacharon Juego de Rubik Y ordenaditos ellos No hay nada que me atraiga especialmente Como mucho el perrito Capote Pero no estoy para jueguecitos Vale Vamos a echar un vistazo al F2 Porque me estoy cansando de mirar Básicamente A ver Secadora Lavadora Esto no hemos visto Esto no Esto tampoco Juego del macho Fijaos todas las cosas que te puedes dejar Una bota Esto Esto Bueno aquí hay tres cosas Y aquí dos Vale A ver la bota Solo una No me suena a que Chadman fuese cojo Que tío Nah Falta una Y andaría un poco asimétrica Vale esto Que grandes Vale eso si que otras pillas Tienen una doble visera El cristal normal Y otro más Que si no me equivoco Sirve como lente de aumento Anda Mira que apaña A ver Y mirar cacharra de madera Eso es un encaja cañas Como que yo me llamo Gina Timmons Bueno En realidad me llamo Georgina Nicole Toma ya Pero eso no lo sabe ni Brian Georgina Nicole Está clavado a la pared Vale Y además Para que lo quiero Ya lo sé Aquí tenemos estas cajas también ¿No? Porque es que aquí hay dos cosas A ver Ah vale No que estas son las cajas En total ¿No? Por el parecer sí Sí porque es que sale aquí ¿No? Mirar cajas Mirar cajas No mirar herramientas Vale Le gusta esto La foto Parece que el sheriff del condado Se llevaba bien con Jackman Ajá No Con el asquito que me da el pez Vale pues yo creo que ya tenemos Lo que me ponía a buscar Supongo que sea Las gafas y la cuerda ¿No? Vámonos Y ahora Tenemos las llaves Para poder acceder aquí debajo ¿No? ¿O qué? Para abrir esto Vaya A ver Ya ves Abrir el pozo Sí Ahora no habrá problema Tenemos una cuerda con la que bajar Unas gafas de buzo Con aumento Vaya No se ve nada de nada Bien ¿Y qué hacemos? Bueno lo primero sería usar la cuerda ¿No? Lanzar cuerda al pozo Prefiero no deshacerme de eso No seas tonta Coño La cuerda para Vamos a ver Cerrar el pozo No Vale entonces que Asomarse al pozo No se ve nada O sea necesitamos algo de luz O alguna movida ¿No? O tiramos algo Para ver lo hondo O el pozo O algo así O qué es tío A ver No No haré eso Vale Coger gafas de buzo Con un aumento Necesitamos luz gente ¿Y cómo consigo yo una luz? ¿El móvil? ¿La linterna del móvil? ¿El flash del móvil? Bueno se Este juego es del 2008 Lleva flash Lanzar móvil contra el portón del pozo No tío Vamos a ver No veo que conseguiría lanzando eso ahí A ver Aquí no hay cobertura Vale No No tenemos nada Gafas de sol ¿Hacer como de lente con el sol? ¿Con esto? No creo No No Pues hablemos con Chapman A ver si Sabe aquí de algo ¿No? Algún Yo que sé Alguna linterna O lo que sea No sé tío Es que no se me ocurre nada No sé qué hacer Alguna lámpara de aceite O algo que haya por la casa Yo que sé No me dice nada tío Pues nada Voy a pedir una pista De acuerdo Voy a pedir una pista Porque nos falta un objeto Seguramente Porque vamos Que yo sepa Necesitamos un Sí Algo a calumbre Coño Da igual lo que sea Vaya A ver No Pista Este puzzle Tenía que ser Mucho más Enrevesado Pero Como llegaban las vacaciones Oí que el jefe decía Así se queda Y a tomar por chuflo A tomar por chuflo Enciende los orejos Que ahí va mi ayuda Ahora tienes que ponerte a leer Pero con la vista de topo Que gastas Ah Te tienes que poner A leer Pero con la vista de topo Que gastas No lo entiendo A ver Vamos a pedírselo otra vez Porque siempre Si la pides otra vez Te dice lo mismo Pero sale algo en la pantalla Ahora tienes que ponerte a leer Pero con la vista de topo Que gastas Vale Ahora caigo Vale Te dice lo mismo Pero te enseña el objeto En cuestión O sea Que Tendremos que aumentar Esto con esto ¿No? Porque se lleva en aumento Y pero Que raro No llevas ello ¿Y qué voy a sacar yo en claro Con el aumento aquí? Algo oculto No sé No creo que haya nada Aparte de polvo Pero Es que no se me hubiese ocurrido En la vida Porque no sé Pelos de araña Tanto tiempo en el suelo Es normal Aunque Pedazo de arañón ¿No? ¿Ya está? O sea Simplemente eso No creo que haya nada Aparte de polvo Pero Eh Esos son Pelos de araña Tanto tiempo en el suelo Es normal Aunque Pedazo de arañón ¿No? Sigo sin entender nada No me ha servido de nada esto ¿Verdad? No, no me está sirviendo de nada esto No entiendo lo que hay que hacer ¿Te has fijado en esa imagen que tengo ahí? Da que pensar ¿Eh? ¿Cómo? ¿Con Bennett? No entiendo nada Tío ¿Te has fijado en esa imagen que tengo ahí? Da que pensar ¿Eh? No, no lo entiendo Sigo sin entenderlo A ver Intenta subir No quiero subir y meterme Eso sí Para Es que no estoy entendiendo la movida Usted tira A ver Bueno Esto es lo Vale Me está diciendo el juego Que simplemente que hable con él Que es lo que toca Vale Pues eso Ya está Es que no No Sí, sí Es eso A que no sabe Que he encontrado dentro de un sobre Dirigido a Chapman Sorpréndame ¿Acaso contenía algún documento interesante? No Ningún documento Lástima Pero dentro tiene unos pelillos Como de araña Me críe en el campo Y ya sabe A veces se cuelan en casa Pelos de araña Lo sabía ¿El qué? Iré a hablar con el señor Gracias al sobre Me dará la información Que nos falta Para demostrar Que Chapman no se suicidó Siga buscando Ya casi lo tenemos Me estoy quedando flipado O sea Bueno Con unas Parece que me ha tocado Encontrar ese supuesto mensaje Que Chapman dejó a la jueza Manos a la obra Gina Vale Vamos a ver Me estás diciendo Que hemos tenido que conseguir Una caja Con aumento Para mirar Que habían unos pelos De araña En el sobre Para poder seguir Con la aventura O sea Madre de Dios Bueno Sigamos Pues No estoy viendo mi cara Porque no Este juego Lo estoy hablando Sin cam Pero joder Macho Flipo tío Ahora se puede subir ¿No? Venga Ahora que no está Bennett Siempre puede que se haya dejado Algo por registrar Los psiquiatras son así De despistados No es que no confíe en él Pero ¿Por qué no se fía de mí? Porque usted es psiquiatra Y eso que... Cuando mi amigo Chapman murió Fui yo quien encontró su cadáver Yo quien avisó al ejército y a los federales Les dije que Chapman jamás se habría suicidado ¿Pero me escucharon? No Me apartaron del caso Ellos se encargarían Pero... ¿Investigaron? No Trataron a Chapman como a basura Como a la mugre que se esconde bajo la alfombra Qué vergüenza Le juro que yo no tengo nada que ver con todo eso Y hace dos días Me llaman del FBI Ir a un tipo a investigar la muerte de Chapman Reabren el caso No Por ahora debo mantenerlo en secreto Me hago ilusiones Me digo que por fin investigarán como es debido Me digo que limpiarán el nombre de mi amigo ¿Lo hacen? ¡No! Me envían a un psiquiatra A un loquero No, no le entiendo No me entiende Ha venido aquí a decir que mi amigo se suicidó por depresión Por locura O por psicochorradas ¿Y quiere que colabore? No Pues no Si Bennett se ha dejado algo por registrar También me lo ha dejado yo Porque no he encontrado nada interesante Quién sabe Quizá convenga buscar un poco más Por cierto ¿Qué tal le estará yendo a Bennett con el sheriff? Ojalá tuviese algo para verlo O incluso ayudarlo si hiciese falta Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, podemos cambiar la escena ¿Aún sigue ahí? No me iré de aquí hasta que me ayude De noche apagan la calefacción Sírvase un café Pasará frío Pero tenga claro que nada de lo que me diga o haga conseguirá que le ayude Vale Bueno, ahora ya no puedo volver Así que tenemos que hacer esto Estoy dejando el café Estoy dejando el café ¿Por qué me cuenta eso? ¿Acaso quiere denunciar a las compañías cafeteras? ¿O quizás solo pretende hacerse el mártir y ablandarme para que le ayude? Claro No Vale, ¿usted también cree que Chapman no se suicidó? ¿Usted también cree que Chapman no se suicidó? ¿También? No Yo sí que creo que Chapman no se suicidó No soy del FBI Ni soy psiquiatra Ni necesito engañar a ningún sheriff Vale, no me envía el FBI He venido por voluntad propia No me envía el FBI He venido por voluntad propia Claro Por cierto ¿Cuánto le paga el FBI por su voluntad propia? Olvídelo Vale En casa de Chapman he encontrado un sobre con rastros de cerdas de araña Ajá ¿Y? Sé que usted tiene datos relacionados con arañas en el caso de Chapman ¿Yo? No Y necesitará un buen detector de mentiras para oír lo contrario Vale, le ofrezco el sobre como signo de... Le ofrezco el sobre como signo de buena voluntad Déjeme adivinar Necesita mis huellas en él para involucrarme y quitarme de en medio ¿Verdad? Discúlpeme Pero no puedo aceptarlo Ya hablaremos del sobre más tarde Vale, bueno, vamos a hablarle de todo Ya está, tío No soy del FBI Pero tengo un amigo dentro Y me ayuda bajo mano ¿Un amigo? ¿Me está hablando de amistad? Yo era amigo de Chapman Y no ayudaré a nadie que intente perjudicar su memoria Vale Yo también era amigo de Chapman Íntimo ¿Usted lo dice? ¿Yo me lo creo? No Demuéstremelo Aneta, su esposa Le llamaba de un modo muy particular ¿Cómo? ¿En serio? Oye, tú Olvidémonos por un momento de lo del mote Cari Ah, olvidémonos por un momento de esto Olvidémonos por un momento de lo del mote Vale Esto es que a lo mejor tenemos que volver ¿Vale? Investigar algo sobre el mote Y luego lo llamamos al teléfono ¿O qué? Vale ¿En serio era tan amigo de Chapman? ¿En serio era tan amigo de Chapman? Me dejó sus cañas de pescar como herencia Y ahora son mi posesión más preciada ¿Necesita más? Creo que ya recuerdo el mote Vale Vamos a dejarlo hablar Vale, pasamos automáticamente Entonces lo que tendremos que hacer ahora es investigar el mote De la mujer de Chapman Vale, pues veamos Olvidémonos por aquí La cama Una cama Hace tanto que no me meto en una Vale, tírale Más quisiera yo Vale Mira el armario No, acabo de cambiarme hace un rato Vale, pero puedes mojar Está lleno de ropa y sábanas Vale Nada más El router Es el mismo modelo de router wifi Que tenemos en casa No es necesario Ya está conectado a la red eléctrica Y a la telefónica Ok Esto es un contestador Creo que Bennett me ha comentado Que la línea se cortó El mismo día en que Chapman murió Pero que vinieron a arreglarla días después ¿Funcionará? ¿Para qué quiero llamar? Si tengo un móvil Podría llamar a... Ah, bueno, sí, vale Lo típico de hacer la rellamada, ¿no? Bennett, Gabo, ahora mismo No quiero llamar Bueno, a ver ¿Rellamada, última recibida? Creo que Bennett me ha dicho Que Chapman recibió una llamada Horas antes de su muerte Durante la cual Se cortó la línea ¿Tú quién eres? ¿Qué haces llamando Desde el número de Pantatriste? ¿Eh? Leche ¿Cómo se llamaba Pantatriste? Capi Chapo Chapman ¿Eres policía? No, no Soy su... Sobrina ¿Cuál? ¿La tonta? No, la lista Vaya Con lo rica que estaba la tonta Yo soy Barry De la gasolinera del kilómetro 3 ¿Qué me dices? Es un machista Es usted Un machista antiguo de salir ¿Usted llama a Chapman? Eh, mi tío Jerome La tarde de su muerte ¿Usted llamó a Chapman? Eh, mi tío Jerome La tarde de su muerte Sí, claro Pasaron los tipos Por la gasolinera Le llené el depósito Preguntaron por la cabaña De tu tío Jerome Y les indiqué el camino Vale ¿Qué tema es listo? ¿Eh? ¿Es usted un machista antiguo? ¿Sabía a Chapman que iba a recibir visitas de sus familiares? Bueno, vamos a hacer el evento ¿Es usted un machista anticuado y salido? ¿Y tú un bomboncito cachondo, verdad? Salido rojo ¿Qué eres la lista? Hijo verde Que sea lista no significa que sea fea Eh, ¿sabía a Chapman que iba a recibir visitas de sus familiares? ¿Sabía a Chapman que iba a recibir visitas de sus familiares? No debía de esperarles Porque cuando se lo dije se extrañó mucho y entonces se cortó la llamada Vale, que sea lista... Vamos a decírselo todo Que sea lista no significa que sea fea Si a mí me da igual, hija Con mis cataratas, todo percherón se me hace jaca Gracias por atenderme, Barry A ti, ricura ¿Qué llevas puesto en la parte de...? Última realizada A ver... Lo que hizo Chapman Llamo a la jueza Va Ok, pues... No llames a nadie todavía Podemos llamar a Gabo también, pero bueno Veamos ¿Qué más tenemos por aquí? No es que yo sepa mucho de esto Pero su peculiar forma demuestra que algunos deportes se inventaron antes que la rueda No me gusta el fútbol Vale, mirar por la ventana El bosque, el pozo, un columpio... Un agradable paisaje para ver justo al levantarse de la cama Pues sí, todas que sí Vale, tengo un maravilloso apartamento en Manhattan y a Brian le encanta Pero... A veces me gustaría volver a vivir en el campo Ok Abrir ventana Varias cosas No hace suficiente calor como para abrirla No tengo intención de pasearme por el tejado No me seduce la idea de saltar afuera desde aquí El cristal está limpio y deja ver el exterior sin problemas Y por último En ventana cerrada no entran moscas Bonito refrán Si después de todo esto digo que la abro Me quedo con la peña A ver, mirar cajas Qué buenos comentarios que tiene el juego Mirar cajas Mirar cajas primero, a ver Están vacías No creo que me hagan falta Vale Mirar cajas Si mal no recuerdo de cuando he mirado Primer cajón, calcetines Segundo, calzoncillos Tercero, camisetas interiores Cuarto, pañuelos y facturas No, llevo unos puestos Y no hace frío para otro par Vale, pues solo ¿Podemos mirar por cajones? No, ¿verdad? No No El segundo cajón A ver, espérate Ha dicho primero, ¿no? No me vientan Ni siquiera los de camuflaje Vale Camisetas interiores del tercero No Esos prodigios de la moda están clasificados para mayores de 60 Y ahora hay facturas No Las he revisado antes y no he encontrado nada interesante Pañuelos Son de tela Prefiero los de papel Y ya está Ya te vas al primero, vale Nada Nos ha troleado el juego Parecía que podíamos hacer algo, pero no La boda de los Chadman Qué majos No soy amiga de bodorrios Ni en foto A ver No la coge Apenas guardo fotos mías Como para guardarlas de otros Vale, necesitamos el nombre, tío Dentro están la alianza de la mujer de Chadman Y un par de pendientes A ver Qué pena Por desgracia La mujer de Chadman tenía un gusto para las joyas muy diferente al mío Vamos, que si me llegan a gustar, me las llevo sin pensarlo Vale, pero no la coges, ¿no? Parece puesta mala leche para rearse contra ella al subir las escaleras Bien Trofeo Lleva algo colgando Coger eso que tiene colgado el trofeo ¿Qué es? Una placa Vale Según mi abuela, esto sería un guardasecretos Vaya nombrecito A ver, ¿qué contiene eso? Para mi oso amoroso de su ardillita Sin comentarios Ardillita Ya sabemos el mote Ardillita, gente Ardillita Creo que ya podemos pasar a otra cosa Ardillita ¿Aún sigue ahí? No me iré de aquí hasta que me ayude Vale, creo que recuerdo el mote que Aneta Chadman Creo que ya recuerdo el mote que Aneta Chadman puso a su marido Bien Eh... ¿Has hecho el pensamiento de Chadman? ¿Qué? ¿Por qué no lo tengo? Creo que lo tendremos que llamar primero ¿Vale? Hablar A ver Espero que a Gina esté yéndole mejor Bien A lo mejor es que hay que llamar Hombre Lo lógico sería llamarlo primero Si no, ¿cómo lo vas a ver? Funciona Que lo cojas Podría llamar a... ¿A Bennet? Sí Le llamaré al móvil Hola, Gina ¿Qué tal va todo, doctor? Oh, magníficamente No podría ir mejor Entiendo Va de pena, pero no puede hablar El único problema es que no consigo recordar el mote de nuestro amigo Chapman Por el que le llamaba su mujer Por el que le llamaba su mujer Ya sabes Esta cabeza mía Vale, si fuese más antipático sería un perro O peor Un hueso ¿Usted lo ha dicho? Vale, ha conseguido sacar algo en claro ¿Ha conseguido sacar algo en claro? Aún no, pero soy optimista El sheriff está ayudándome muchísimo Vamos, que no suelta ni prenda el muy asqueroso Eso mismo Muy generoso Vale, están hablando en clave Porque seguramente lo está escuchando todo El sheriff Vale, quizás yo podría convencerle Al fin y al cabo Yo también le he llevado un uniforme de sheriff Quizás yo podría convencerle Al fin y al cabo Yo también he llevado un uniforme de sheriff En sus tiempos de stripper O de bailarina No me acuerdo si hará stripper O bailarina simplemente Vale, creo que es stripper Vale, pues ya veis que si no le sueltas el comentario No veis esa escena Qué curioso Se me ocurre algún que otro mote para Chapman Se me ocurre algún que otro mote para Chapman Le escucho con avidez Vale, oso amoroso Bueno, sí, oso amoroso Es lo que le decía ella Panzatriste es lo que le ha dicho el barrio ese Oso amoroso Gracias, Gina Suerte con el sheriff Luego le llamo Hasta luego Perfecto A ver si nos sale bien Brian Ojalá tuviese donde localizarle Pero Brian se quedó sin móvil hace meses Tras ser arrastrado Cuando me llamó el otro día Para decirme lo de reconocer un cadáver Parecido al suyo Lo hizo desde el de Gabo Ah Vale Pues No voy a llamar a nadie Porque esto ¿Para qué? Ha cortado ya misma Bueno, vamos a probar No, la voz del secretario Quien sea que ha contestado antes Vale, perfecto Me ha dado mala espina Pues justo es lo que pensaba yo Y a este salidor Tampoco lo vamos a llamar Así que nos vamos Perfecto Vamos a cambiar Y A nuestro amigo Bennett Aún sigue ahí Vale, estoy dejando el café Vale Lo del mote ¿Dónde está? Esto no se lo he dicho antes ¿No? Sí, le he comentado Lo de las cerdas de araña Pero no De otra manera ¿No? ¿O qué? No sé Bueno, no sé Sí, no Sí, sí Sí que se lo he dicho Creo que ya recuerdo El mote que Aneta Chapman Puso a su marido Bien Vale, eh Oso amoroso ¿Cómo lo has sabido? Salta Ahora le toca responder a usted Chapman Una araña ¿Cuál es la relación? Esta El brazo de Chapman La tomé cuando encontré el cadáver ¿Le picó una araña? Se la llevé a un entomólogo del pueblo Y le pareció extraña Pero no supo concretar Qué tipo de araña Causó la picadura Ahora podrá Hay que llevarle el sol Vale, y cómo hostias Bennett sabía eso De hablar con él Esto está mal hecho ¿Tú es cabo? Me acaba de decir Que Chapman tenía un escondite En la bañera Junto al motor ¿Han venido ya los malos? Hola, Gabo ¿Han venido? No ¿Qué tonterías dices? Perdone, Bennett Tú vas poco al cine, ¿verdad? ¿Un escondite secreto Bajo la bañera? No se preocupe Encontraré el mecanismo Que lo haga Sí Quizás ahí se encuentre Lo que andamos buscando ¿No lo cree? ¿Qué está haciendo? ¿Una piñata? ¿Entonces? ¿Ahí dentro no había Más que esa caja? Que sí, seguro Voy bajo el puente A preparar la fiesta De bienvenida No estoy viendo Miquel ahora mismo O sea, estaba escuchando La conversación, Gabo ¿Cuándo acabarás de explicarme Cómo escapó Brian De Happy Day? Después de Un bomba Soca Un bomba Bananas A veces da miedo En fin ¿Ha escuchado eso, tío? Ha arramblado con casi todo Pero eso de ahí Y sale a batazos Tío con la bañera, macho Te alegrarás a ver Que las granadas funcionan Va a ser un fiestón Bueno Entonces, ¿qué? ¿En qué hemos quedado? Viene el cajón militar Vale Pues bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Ahora que hemos encontrado aquí Cosillas nuevas Voy a hacer un guardadete No sé Lo voy a hacer un guardadete aquí Y pum Como tendremos que seguir investigando Lo más seguro que tengamos que bajar al Lo que Lo que viene a ser el pozo Que seguramente Creo que hayan bengalas Puede ser que hayan bengalas O luces frías O como se llaman Así que yo creo que eso es lo que nos va a faltar Para bajar al pozo este Así que Espero que os haya gustado Que os haya gustado Este Nuevo capítulo de Runaway 3 Y nada Nos vemos mañana En el siguiente capítulo Así que me despido ya Like y favorito si os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Lo que queréis Besazo Y nos vemos Saludos Chao